En invierno, cuando a veces hay niebla en el valle, arriba brilla un sol radiante. Por eso, hoy subimos a Amden. Y como verán, valió la pena. Hoy había muchísima gente en las montañas, pero hay tantos senderos que realmente eso no molestó. ¿Alguien tiene dudas de qué rol estuvo de bien humor hoy? Hoy no hubo papas fritas, la cabaña estuvo cerrada. Tipo 4 de la tarde decidimos bajar al valle y bucear en la sopa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.